... Uno lo ve tan serio al Poder Judicial Neuquino, ¿no? Viste que ahora están en temas de cargos, que están en cargos lectivos, defensores, todo... ...y vos decís, son de terror las cosas que han avalado, ¿no? Porque yo recuerdo eso, ¿no? Cuando dijeron, encontramos la pata local de la RAM. Y eran Nadia y Fermín y les reventaron la casa, hicieron un allanamiento... Claro, también estaban parados por toda esa maquinaria terrorífica de Bullrich, ¿no? Que siempre me queda eso, con esto te dejo tranquila, ¿no? Es la única que nunca espió Macri, ¿no? Macri espía a todo el mundo porque es su modo de operando histórico, es su familia. La única que nadie espía es ella, ¿no? Y viene eso desde esa supuesta participación dentro de Montoneros, ¿no? Yo creo que es así y que además de personajes siniestros como ella... ...de los que hay que preocuparse porque se mantienen vigentes en la política... ...hay que también preocuparse por estos personajes siniestros del Poder Judicial... ...que se mantienen vigentes también, como José Jerez, como el juez Villanueva... ...gente que hoy sigue, Greca, en Roca, en Fisquemenuco... ...que sigue desarrollando sus tareas, o Tranto, Geralt... ...se me vienen a la cabeza toda esa gente... No, qué bueno que lo nombrás, ¿no? ...estando sentencia y juzgando... Decías Villanueva y Greca. Y Greca en Roca, en Fisquemenuco... ...que bueno, que inclusive llevó a juicio, dentro de poquito se está por hacer el juicio... ...contra las compañeras estudiantes y docentes de la Universidad Nacional del Río Negro... ...y bueno, o sea, es parte de esa semilla que se mantiene vigente... ...los avances, de los procesos también, llegar a elevarlos a juicio contra los LAMIEN... ...que continúan recuperando territorio en la FKW-Kulmapu... ...siguen vigentes y bueno, entendemos que a la espera de que este nanofascista... ...existe en parte del corazón de los argentinos... ...se levante y bueno, entendemos que tanto las herramientas de poner el cuerpo en la calle... ...como de tener estos mecanismos de comunicación, de generar nuestros propios medios... ...son parte de la defensa que tenemos que generar y bueno, y también de la denuncia permanente... ...que tenemos que sostener. Espiar, espían todos, también, ¿no? Nadia, mil gracias, nosotros vamos a cerrar este programa y bueno, los que quieran seguir... ...hay un YouTube, un streaming, ¿qué nos puedes contar? Sí, las notas y los vivos los sacamos por el canal de YouTube de Juicio Escuelita... ...y después pueden consultar las redes del Zumbido NQN y el Facebook de Radio Zona Libre. Ah, el Facebook, que ahí haces la transmisión de la radio en la previa también, o cargas el material. Hacemos un poco de transmisión y hacemos como la jornada en fotos, muchas fotos por ahí no de muy buena calidad... ...pero que tratamos de documentar para que también les queden a los sobrevivientes, a las víctimas, a sus familias... ...el relato de la jornada, el relato fotográfico. Genial, gracias Nadia. No, gracias a vos. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más Cartago. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!